Cruz Azul perdió en su debut del X-Cup ante Messi y compañía, pero el resultado no desmoralizó a los delanteros de la máquina, quienes presumieron en el vestidor dos playeras del argentino obtenidas tras el juego. Se trata de Carlos Rotondi y Augusto Lotti, compatriotas de la pulga, quienes se mostraron sonrientes posando con dos playeras de él, presumiendo el dorsal 10 luego de su debut con el Inter Miami. Los delanteros de Cruz Azul recibieron algunas críticas en redes sociales por parte de los fanáticos, quienes pusieron en duda su entrega y compromiso con los colores del equipo, ya que suma 5 partidos consecutivos sin poder ganar tanto en Liga MX como en League's Cup.